San Juan del Sur es uno de los destinos turísticos más importantes de Nicaragua, gracias a la frescura y serenidad de las aguas de su bahía, a la oferta de hoteles y restaurantes, y a sus playas cercanas que son actas para el soro. Esta paradisíaca ciudad, además de ser turística, también posee una hermosa historia que la hace ser aún más atractiva. Fue descubierta por el piloto y explorador español Andrés Niño en 1523, hechos que según miembros del Comité del Centro de Tradiciones, se deben recordar en su 165 aniversario de haber sido elevada a ciudad. San Juan del Sur fue descubierto por Andrés Niño en uno de los tantos viajes de expediciones que hubieron en aquella época de 1500 y pico, ¿verdad? Y posteriormente también San Juan del Sur se reviste por hechos históricos. Por aquí fue la primera invasión que tuvo William Walker a nuestra ciudad y posteriormente el ataque a la ciudad de Riva. El historiador José de Jesús Lugo recuerda que las calles de San Juan del Sur eran de tierra, las casas de madera y la actividad económica principal era la pesca artesanal. No había ni una calle pavimentada ni nada, eran con su cascajito, a la orilla de la costa, arena, tranquilo. La mayor parte de todos los de la edad mía caminamos descalzos, en ese mar era tranquilo, mucha pesca. La playa se ponía negra de sardina, desde el muey que le han robado una cantidad al muey, hasta allá a Puntecárdenes, que el pescado varaba la sardina y la sanidad en ese tiempo tenía que recogerla, para enterrarla, para que no se cediera. La pesca era abundante. La iglesia ha sido reconstruida. Según el historiador, la cúpula no la tenía, sin embargo, aún conserva el diseño original. Asimismo, expresa que la imagen del santo patrono San Juan de Bautista ahora es más grande. El legítimo San Juan era chiquitito. Chiquito, chiquito. El legítimo San Juan de que yo lo conozco. Estas reseñas históricas son recordadas por los habitantes de San Juan del Sur, el 24 de octubre, que es el día que conmemoran los 165 años de haber sido elevado a ciudad y a la vez festejan el 17 aniversario de haber sido nombrada ciudad turística. Para ello, el gobierno local, empresarios y pobladores se unen para realizar una serie de actividades con el fin de transmitir ese regocijo y orgullo de ser sanjuaneños. Para eso, el gobierno local ha creado todo un programa de actividades para la población, pero también para los turistas que van a estar presentes en el destino turístico San Juan del Sur en los días festivos al aniversario. Iniciamos el sábado 21, donde estamos preparando un festival, el quinto festival de Aguisotes, Mitos y Leyendas, que es una tradición de nuestro país. En San Juan del Sur la estamos retomando con el objetivo de que los turistas que se encuentran en este momento puedan tener la opción de conocer un poco las tradiciones que se dan a lo interno de nuestro país en San Juan del Sur. El comité, hemos tenido varias reuniones para organizar cómo vamos a hacer con esta actividad. En este comité está organizado la Iglesia Católica, está organizado los colegios, están organizadas la gente tradicional y cultural de San Juan del Sur para esta conmemoración, que son 165 aniversarios, la que vamos a conmemorar de haber sido elevada a San Juan del Sur a Ciudad Turística. No a Ciudad Turística, sino a Ciudad y posteriormente se elevó a Ciudad Turística. Nosotros ya estamos en los últimos toques porque toda la actividad comienza el sábado, comienza con una serie de actividades que van encaminadas a revestir a San Juan del Sur, recordando un poco toda su tradición, toda su cultura, toda su riqueza que tiene como puerto turístico. El festejo inicia este fin de semana con una agenda cargada de actividades. Habrá invitados nacionales y de países vecinos como Costa Rica. Tenemos invitados especiales, viene un grupo de Costa Rica a participar de este evento. Hay invitados de grupos de danza cultural propios de San Juan del Sur, que han surgido para que haya un derroche de cultura sábado y domingo. Y martes tenemos ya la celebración, el propio día, en el cual pues hay una sesión especial del Consejo Municipal, donde se va a discutir y donde se va a aprobar a través del Consejo a los homenajeados de este 165 aniversario. Están todos cordialmente invitados a formar parte de este aniversario cargado de emociones y actividades. Invitamos a todo el turismo nacional, a todo el turismo del departamento de Riva, a que visiten San Juan del Sur, estamos con los brazos abiertos, esperándolos. Nuestra oferta de servicios está activada para que todos disfrutemos de este maravilloso destino turístico de sol y playa. La ciudad de la diversión los espera. Este es un reporte de Marc Gimposo con imágenes de Salvador García.